Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal Estamos en el modo carrera Líder Pro y así es como terminamos la primera ronda de tres etapas de nuestra carrera profesional con muchos avances, muchas consecuciones, sobre todo fruto de las fugas cuando empecéis un modo Líder Pro hay que meterse en todas las fugas e intentar ir en cabeza los máximos kilómetros posibles aparte de competir por las cotas, no hagáis como yo que se me olvida cada 2x3 sobre todo porque estoy pendiente de no descolgarme de la fuga, pero hay que competir las cotas de cuarta, tercera, todo eso incluso los spins intermedios que podáis, estos fueron los avances que hemos conseguido en Provence la verdad es que muy bien, no solo para nuestro pequeño VR que ha tenido bastantes avances sino para Castrillo que ganó la última etapa y también la general, la verdad es que estuvo muy muy bien y bueno pues es una de las ventajas de participar con Kerfarma, que desde el principio, o con equipo real mejor dicho podemos optar a ciertas cosas, cuando hay rondas sin grandes competidores como Provence pues podemos intentar ese tipo de victorias como la que conseguimos ayer con Castrillo así terminamos y así vamos a comenzar nuestro siguiente reto que es París-Niza esto ya son palabras mayores, tenemos 2-3 etapas llanas, una crono por equipos por cierto y luego media montaña, incluso una etapa de alta montaña, voy a ver a quién metemos porque no tenemos a nadie con forma máxima y empezamos ya vamos a arrancar nuestra primera París-Niza, esta es la ventaja de empezar con un equipo real que ya nos invitan a, bueno pues carreras ya de un nivel importante como París-Niza que es primer nivel, ¿no? etapa de viento por cierto, esta inicial, voy a juntar varias en este vídeo no sé cuántas probablemente, seguramente estas dos primeras, ¿no? porque luego la crono por equipos, esa se puede ver entera aunque vamos a tener muy pocas posibilidades, bueno ya veré lo que hago pero vamos a empezar con esta que tiene hasta 5 zonas de viento evidentemente pues hay que intentar la fuga como siempre al principio malas formas, no del todo pero casi casi, ¿eh? esto supone una penalización de un punto en cada uno de nuestros números que ya son bajitos, pese a la última subida vale pues aquí, ¿y qué hacemos? aquí evidentemente el llano va a ser muy importante ya no 56 tenemos, Van der Tuch tiene 68, es casi el máximo de los nuestros nos lo intentaremos llevar a fuga, ¿no? al amigo Van der Tuch que de hecho está puesto para la fuga y nosotros también pues ya está, para adelante la meteorología, primera preocupación en esta primera etapa nos dicen el viento puede provocar abanicos vamos a ver si hay viento final o no le damos al amigo Van der Tuch la orden de salir y creo que ya la estoy intentando vámonos con él guapa the weather nos dicen por ahí vale, eh, eh, pero hombre no te me vayas, eh, amiguete no te me vayas tan, tan, tan lejos vamos a ver si nos podemos meter en cabeza vale ok este que nos proteja nosotros salimos a ataques y ahora estamos en cabeza bueno, pues estamos acumulando kilómetros lo que pasa es que el pelotón no nos deja irnos apenas bueno, medio minuto ahora sí, parece que sí que esto es definitivo ya por encima del minuto dos nos dan ahí un avance por atacar y estar en cabeza yo tengo que esperar a nuestro compañero que espero que bueno no sé por qué ahora sí vale ok hay como muchos intentos de ataque para que quieren desbaratarnos a los dos que estamos del mismo equipo me parece normal pero al menos nosotros pues estamos ahí liderando a ver si pueden cerrar el hueco cuatro y medio con el pelotón vale el amigo Wanderthuk que está peleando ahí con uñas y dientes, eh para mantenerse en la fuga pese a los continuos ataques y contraataques bueno, estamos acumulando bastantes kilómetros en cabeza y eso siempre es bueno vamos a estar atentos también a la cota de tercera a ver si se vuelve a sumar otra vez con nosotros parece que sí y otra vez se queda atrás es que no sé por qué no responde a ningún ataque el tío venga, seguimos gestionando metro a metro, eh y ahora tenemos una cota de tercera importante y la tenemos a poquito a cinco kilómetros dicen que no vamos a hacer muchos amigos porque no estamos colaborando pues evidentemente porque quiero llegar lo más lejos posible vale, cota de tercera estamos a 1.400 puede ser un buen momento para intentar un ataque estamos en bajada lo único debe ser una cota muy 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 bajita, ¿no? eh, no entiendo aquí empieza la cota y me temo que nos van a adelantar vamos seguro vamos a cerrar a Echeverría lo siento amigo pero eh te he tenido que cerrar porque a mí si no me lo vais a hacer igual o sea ay, 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 ay nuestro nuestro, vale o sea lo hemos cerrado descaradamente quizás esto suponga una sanción por parte de la organización pero es que como estoy harto de que me lo hagan a mí sinceramente y más ahora al principio que necesito las cotas vamos no quiero dejar pasar ni una y evidentemente pues no es deportivo pero la vida es dura eh zona de viento se nos acaban de ir vale mucho cuidadito con esto por cierto estamos bastante cerca de la zona de hábito de viento así que que no se nos olvide tomar los geles otra zona de viento seguimos acumulando kilómetros en cabeza me lo voy a tomar ya porque no me fío para ti también y he hecho muy bien en tomármelo vale me piden relevo no se lo voy a dar porque es que no puedo gastar más de la cuenta tres y medio para la fuga se vuelve a quedar van der toque volvemos a darle al relevo vale y ahora ya pues hay zona de viento y tal vamos a ir en cámara rápida ahora mismo no hay ningún punto de interés más allá de mantenernos en cabeza en la fuga retomamos un poquito más adelante me acaban de intentar romper la fuga por cierto estoy tratando de volver a la cabeza a ver si los amiguetes aflojar un poquito que los tenemos aquí ya cuatro segundos vamos voy a tener que gastar un poquito de arrojo porque si no veo que se me van a ir venga 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 estamos 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 vale ya van der toque no creo que pueda ayudarnos estamos cerquita por cierto de la cota de la cota de tercera vamos a disputarla porque es nuestro nuestro último cartucho evidentemente quedan dos kilómetros tenemos ahí gel que de hecho vamos a recuperar para tener un buen tirón y lo que no sé si es que vamos a tener solo ese poquito ni una barra entera un kilómetro ah vale esta es la misma de antes vale no voy a gastar aquí porque es que viene aquí aquí es donde hay que tirar pero fijaos en cuanto empiezan las rampas duras evidentemente pues no vamos a poder bueno o si a ver a ver y porque poquito bueno esta no nos la hemos llevado nos hemos llevado a la primera y nada estamos a 50 segundos del pelotón seguimos en cabeza durante poco tiempo supongo vamos a darles también a estos 16 para meta 57 segundos no creo que vayamos a jugar la etapa no puede ser con Echeverría corredor de caja rural nada estamos ya hemos sido cazados por el pelotón y pues que no llevamos a nadie apto yo creo para para intentarlo voy a ponerlo con castrillo porque parece que pica un poquitín para arriba la llegada pero vamos llevamos por cierto el Mayotte vertical arcoiris aquí lo veis que muchos me lo preguntáis algunas veces es el líder de la clasificación pro cycling el líder pero no es el mayor de campeón del mundo es parecido pero en lugar de ser horizontal es vertical y como ganamos Provence pues lo llevamos aquí fijaos aquí con Van Der Poel Koi Merlier Philipsen evidentemente no tenemos una sola opción de ganar me gustaría llevarme este spin intermedio pero claro con todos esos animales evidentemente no porque supongo que lo van a disputar no sé si se guardarán para el spin final no creo pero bueno por si acaso voy a ir aquí a rueda no vaya a ser que se quieran reservar para el spin final que está ya a menos de 8 kilómetros yo supongo disputarán los dos pero bueno zona de viento tal y esto pues si lo disputan los Van Der Poels Van Aerts y compañía pues evidentemente no tenemos nada que hacer ahí va Philipsen sí estaba estaba claro vale pues no vamos con Castrillo porque no tenemos mucho más y pues llegando a meta ¿no? de hecho bueno ha habido un corte de hecho es que está aquí Pogacar con Roglic claro es que esto es parisniza es que esto bueno pues ya les vamos a dejar tranquilos que se disputen su etapa Víctora para Pogacar por cierto bueno no hemos podido hacer nada evidentemente al final de la etapa es evidente tiene muchísimo nivel si es así hemos entrado con el grupo un minuto de la cabeza de carrera que es Pogacar y bueno que no va a dejar nada evidentemente está con Roglic Vingega ha entrado 27 segundos por cierto y Benepul también Roglic ha sido el único que le ha disputado y en el resto de clasificaciones bueno pues tenemos puntos aquí de escaladores lástima podríamos habernos vestido de lunares en esta primera etapa pero no ha sido posible y luego el resto de de clasificaciones pues aquí las tenéis segundos en combatividad por unos kilómetros pero bueno estamos ahí en la pomada evidentemente no liderando pero casi y luego en cuanto a puntos pues me parece que no hemos hecho ninguno en esta jornada más a la fuga no hemos hecho nada más así que vamos a empalmar con esta de aquí llana completamente sin viento aparente aunque hay detrás de la cota de tercera no sé qué hay hay algo detrás del 3 de esa cota de tercera no sé qué es no entiendo o a lo mejor es que es puntos por 2 quizás si quizás sea que vale doble no sé por qué si debe ser eso no es que haya un cartel detrás sino que pone cota de tercera valor doble me temo que es eso bien pues vamos allá con nuestra filosofía inicial en fuga siempre vale de forma hemos subido un punto nosotros el resto están pues bastante mal todos el amigo Andertuc le vamos a volver a meter con nosotros que nos interesa que nos cuide y poco más sacastrillo le voy a poner líder para la general pero sin mucha esperanza aparte que hoy evidentemente esto se va a solucionar al sprint y ahí van a estar los Philipsen Pedersen y compañía seguro venga empezamos ya vamos a comenzar vista en tercera persona el otro día me lo preguntabais uno también cómo se cambiaba la vista es pulsando el stick derecho vale R3 cada vez que pulsamos nos cambia la vista entre una alejada primera persona y una tercera persona pero más cercana vale yo para el inicio y fugas y tal la llevo en tercera pero luego cuando la cosa se pone seria ya sabéis que me gusta la primera nos dice el director que nos divirtamos que disfrutemos vamos a ver lo que podemos hacer de momento salimos aquí a rueda de Fedorov le he dado la orden de atacar a mi compañero pero de momento como que no se lo ha tomado muy en serio si consiguiera al menos una cota de tercera es posible que liderara la clasificación de de la montaña no es no es descabellado ¿no? venga vamos allá nos ponemos a salir ataques para no gastar más de la cuenta ah bueno está Van der Tuck que ha salido muy tarde y ya la han cazado así que bueno pues le vamos a ahorrar el esfuerzo ok pues de momento estamos aguantando los contraataques por aquí no vamos a relevar evidentemente salvo que sea absolutamente necesario como ahora para cazar a Verasturi que se nos ha ido porque hay que ser conservadores sé que nos van a odiar pero es que estamos al principio de líder pero mierda y tenemos que seleccionar muy bien los esfuerzos que aparte esto luego tiene tapas de alta montaña y hay que intentar llegar dentro del control que es hay más peligro del que parece que en otras temporadas de líder pero al principio me descalificaron en alguna ocasión y bueno 7 minutos para la fuga por cierto así que bueno nos vamos con cámara rápida si no pasa nada noticiable y nos vemos más adelante supongo que en esas cotas de tercera estamos llegando ya a las cercanías de esa primera cota de tercera primer hito importante de esta etapa por lo que veo no sé me da la impresión de que solo voy a poder competir por esta así que vamos a ir a nuestro bando gel y vamos a hacer un ataque a algo más de un kilómetro a ver como es la cota también me fastidia porque la siguiente tiene doble puntuación pero bueno es que estos no sé si están metidos en la pelea por la montaña la verdad pero es que prefiero jugármela a esta inicial y recargar el gel y tal venga a 1.500 a ver si nos podemos despegar Fedorov tiene la orden de salir ataques vamos esto es un kilómetro nos ha durado fijaos medio kilómetro el ataque solamente y aquí tenemos al amigo Fedorov 700 metros con esto vamos a tener ¿para qué? para 200 metros de ataque un poco más no llegará a 300 ahí se va a ver Asturie ahí se va a él y voy a intentar salir pero pero nada no me va a dar ni para ser segundo bueno nos mantenemos al menos en la fuga lo he intentado y si no hemos conseguido esta cota de tercera rellenando gel la última vamos imposible de todas todas en cualquier caso bueno pues vamos a vamos a seguir no sé si disputar el spin de intermedio hombre podemos hacerlo ya que vamos tres solo estamos a mil y pico este es el final de etapa por cierto ya que estoy pues hombre más fácil con esto que con el pelotón entero pero fijaos aquí Fedorov evidentemente tiene más reprise a ver Asturie también nada imposible tercero de tres esto es lo normal vamos a ver es así a ver hasta donde podemos llegar de momento me han dado uno de los hitos de 500 kilómetros en fuga por cierto que no sé si lo habéis visto creo que no y este es en la cota ah mira nos acaban de nos acaban de pillar si pudiera decirle aquí un coberra de que es mejor que venga a protegernos y me mantuviera en cabeza a lo mejor para un último sprint así cortito lo mismo a ver si viene verra de aquí pero adelantame tío adelantame venga 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 ahí está de hecho creo que es la misma cota de antes a ver a qué ritmo vamos y si nadie la clave es que nadie quiera disputarlo porque si alguien quiere disputarlo pues no tenemos nada que hacer pero bueno si me lanza si urco verra de de momento estamos adelante 600 metros a lo mejor me llega para los últimos 400 o así mira pues vamos a intentarlo vamos a intentarlo que además está puntuado por 2 bueno 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 el líder de la montaña me acaba de quitar las pegatinas del Mayotte amigos y de la bici bueno pues podía pasar ok pues nos vamos hasta el final esto se va a dilucidar evidentemente al sprint vamos a dejar no sé si Van Der Tugue es que no va a tener para proteger o sea para para competirlo y poco más nos quedamos no creo que podamos entrar con el pelotón de hecho al amigo Van Der Tugue le damos la orden de que baje a esperarnos y poco más porque evidentemente pues no tenemos sprinters ¿no? de hecho los dos sprinters que tenemos en el equipo tenían muy mala forma y es que ni los he metido en esta parisniza o sea que yo que sé por meterme aquí con con castrillo pero vamos que evidentemente no vamos a hacer ni top 20 ni nada porque es un escalador y no vamos a poder puntuar en esta segunda etapa ya de parisniza ¿no? vamos a llegar a meta y ha ganado Timberlier pues aquí lo tenemos 172 el puesto para nuestro pequeño BR colista por cierto he pillado segundos debe ser en la cima ¿no? es que ponía por dos pero en realidad más que por dos a lo mejor lo que había era bonificación de segundos ¿no? en en la cima ¿o qué? Fedorov pero no ha sido Fedorov a ver Astur estos eran los compañeros de de fuga que raro que raro que raro bueno no sé en cualquier caso Pogacar es líder segundos porque ha sido Futscher el que tendría que haber pillado los segundos porque ha sido el que se ha llevado la cima pues qué pena ¿eh? porque si no llega a superarnos en esa cota tercera iríamos con el maleta de la montaña bueno ¿qué se le va a hacer? por puntos jóvenes por equipos la combatividad la lideramos milagro no sé hasta cuándo porque parisniza va a ser muy muy duro y poco más ¿no? puntos cuatro puntos para quién para nuestro protagonista pues ¿de dónde? pues no sé si por liderar combatividad o por porque la la el sprint de intermedio no lo hemos ganado sinceramente no sé de dónde salen estos puntos a lo mejor es que hay puntos también en los sprints de intermedio más allá del ganador no sé sinceramente no tengo ni idea pero bueno hemos cumplido en esta segunda etapa haciendo muchos kilómetros y bueno al final de esta parisniza pues vamos a subir algo más de llano supongo ¿no? de resistencia y tal con esos kilómetros en solitario en cabeza si os ha gustado esta segunda jornada bueno de hecho este arranque primera y segunda jornada de parisniza machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien